... Está barato el ciento, a mil. A mil. A mil. A mil. A mil pesos. A mil, oiga. A mil. A mil del kilo. ¿Quieres? A mil, oiga. A mil. A mil, dos mil, dos mil, dos mil. ¡Suscríbete al canal! ¿Las ventas cómo van? Más o menos. Ahora ya empiezan a regresar, ¿verdad? Que bueno. Aquí hay un montón de clientes que tienen. Parece que los va a espantar como las moscas. Dando lata y por ahí. Hay que llevar toda la mercancía. ¡Ah, sí! ¡No, no, no! Hay tres monedas de aquí. ¡Ah, sí! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vengan! 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 ¡Sí! ¡Sí! Ahorita vamos a ponerse en un puesto mañana. En la mañana, ¿verdad? Por allá, por el rancho. Sí. A ver cómo nos cae, ¿verdad? Sí. Aquí me parece que le está yendo bien. Sí. ¿Ves? Ahí se ve que le está cayendo en la feria. Pues mira nomás. Así que lo van a tener que espantar como las moscas. Un, dos. De aquí. De la casa de aquí libre. ¿Otro kilo? Otro. ¿Sería otro? ¡Trueba! 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 ¿Otro kilo? Sería otro. ¿Quieres otro? Véngase 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 Aquí entramos No volteen Tierra los ojos Váyase sí para el otro lado ¿Y dónde son ellas? ¿Eh? De la boquilla Estos son los de la boquilla de toda la raza De rancho Oye, si las hijas no tienen son ¿Eh? ¿Elas son de esa señora? De la boquilla también De la boquilla de Santa Rosa ¡Cállese! Yo soy de la boquilla de Santa Rosa Usted que lo está haciendo tan pequeñita Sí A ver, nos debían ir a parar la carretera ¿Ya? Nos debían ir a parar la carretera ¿Ya? Nos debían ir a parar la carretera No se paran Nos llevan A ver, usted, ¿qué tanto quieres? Métale la caja Métale la caja Lleven de acá A ver si no se paran No, no la pliegan Y esperes dónde metemos la bascula Tiene un chingo de piedras Eso sí Vamos a la cerca de allí A ver la carretera ¿Una pedrada? Una pedrada A ver si no se paran en la ventana Sí ¿Cuánto es? Esta chingadera ¿Eh? Ok ¿Cuántos kilos hay? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? ¿Cuánto lo vas a sacar? 1500 de kilos ¿Cuántos kilos tienes? ¿Cuántos kilos tienes? Todo bien No, así Dale, dale, dale Dale No, es que aquella no juega Porque no alcanza los cinco ¿Sí? No, no, no alcanza los cinco No, si estén Toma una sonrida Camarito elegante ¡Ay no! ¿Cómo? Suéltale, suéltale Suéltale Tres y medio ¡Ay, ay, ay! ¡Andy! ¡Llévesela! ¡Hostia! ¡Eh! ¿Quién es esta caña, hombre? ¿Cómo le ha ido, Oiga? ¡Llévesela! ¿Cómo le ha ido? ¿Más o menos? ¿El calaferecita? ¡No, hombre! ¿No? ¿Nada? ¿Y maíz? ¿Qué le damos, Oiga? ¿Me vas a espantar con las moscas, verdad? ¡Mil! ¡Mil! ¿Cuántas? ¡Qué buenas están ahí! Se ven buenas ¿Y qué no le da 500? ¿Quién le da 100 pesos? No, no. ¡Cállate la moscada! ¿Quién le da 100 pesos? ¿Qué es la moscada? ¿Qué es la moscada? No, 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 no. ¿De todos modos el que traiga piste? ¿Qué es la moscada? ¿La puta que llega y el que no? ¿Qué es la moscada? ¿Echan una pedrada, se paran? Una pedrada en la ventana se paran ¡Ahí va! ¡Una cosa! ¡Cápido! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién más quiere? Arrímense, aquí recalamos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué más quiere? ¡Nada! ¡Fuego! Bueno, no vamos a cobrar. Pero le vamos a cobrar no creen? ¡Cincuenta cosas se los. Ya, te entiendo! ¡Ahí estoy! ¡Arrímense! ¡Va! ¡Arríbense! ¿Dónde vienen ustedes los? Oigan. Desde allá al otro lado de Tlalanca. Ah, aquí cerca, ¿serdad? Aquí. ¡Qué bueno! Yo soy de California, pero aquí viví yo, yo aquí me crecí, aquí atrás, ya fui a la escuela arriba en la lomba, aquí no se ve, yo era del otro lado.